hola qué tal bienvenido una vez más amigos del canal a un nuevo vídeo bueno en esta ocasión vamos a tratar un señuelo de superficie no sé si lo conoceréis se trata del buzzer o bus by el bus by es un señuelo de superficie parecido a lo que sería una spinner by pero a diferencia de ésta en vez de llevar unas palas que semejan unos peces y yo pues va a llevar una hélice como por ejemplo en este caso tenemos una hélice con cuatro aspas que utilizaremos cuando queramos que la recogida en superficie sea más lenta y este señuelo al tener cuatro aspas moverán mucha más agua luego lo encontraremos también en otros modelos en los que solamente aparecerán dos aspas vale al tener dos aspas solamente pues irá más rápido y este de cuatro lo utilizaremos cuando queramos pescar un poquito más lento también encontraremos otros modelos en los que sale dos brazos en vez de uno y bueno con eso ya pues moveremos muchísimas más turbulencias en la superficie y haremos mucho más ruido con lo que provocaremos la ira del bar y el ataque fulminante al señuelo aquí en este caso no solamente nos conformamos con el anzuelo que trae de por sí el buzzer y hemos puesto un anzuelo triple como podéis ver como trailer adicional para no perder la picada le hemos puesto un tubito de silicona al ojal de del anzuelo triple como podéis ver de los que se utilizan para la pesca de la carpa tubito de silicona de dos milímetros y entonces hemos pinchado el tubito de silicona y así se nos ha quedado sujeto como podéis ver si queda firme en el anzuelo bueno este este señuelo lo utilizaremos sobre todo cuando los peces estén activos en el superficie donde estén muy activos podremos utilizarlos en cualquier zona del embalse ya que llamará la atención de blas las va a grandes distancias dado el sonido y las turbulencias que provocará en la superficie también está muy indicado en zonas donde haya muchos árboles sumergidos bien sean árboles secos que yacen en el fondo del pantano o bien sean árboles que hayan quedado dentro del agua después de la subida del embalse y bueno pues los lanzaremos y lo pasaremos entre los pasillos formados por las ramas o justo justo por encima de los árboles o de la vegetación de algas que tengamos sumergidas ya os digo lo más ideal sería de que nos dé más resultados lo que es en primavera y en otoño también nos podrá dar muy buenos resultados a primera hora de la mañana en los meses de verano bueno pues vamos a atarlo a la línea y vamos a pescar un rato con él a ver si tenemos suerte de sacar algo y ya para que veáis cómo funciona en el agua bueno para llevamos un salal de fluorocarbon bueno pues ya hemos mojado el hilo apretamos fuerte bueno ya lo tenemos amarrado a la línea como veis llevo una caña de spinning de 2 metros 10 en carretes y manos con doble manivela a honradamiento a bola con una bobina de capacidad de hilo de 250 metros de un 0,30 y bueno la caña tenemos una caña ajustable de acción media dura bueno pues nada vamos a dirigirnos hacia la orilla y vamos a hacer unos lances para que veáis su funcionamiento vamos a ir un verlo Bueno, como veréis, mirad el buzzer, como va por la superficie, como va haciendo turbulencia en el agua y a la misma vez que emite un sonido, pues va dejando una estela de burbujas. Vamos a ver si los buzzers están activos, es fácil que pudiera entrar alguno. Vamos a hacer un lance al centro del embalse. Iremos tirando unas veces al centro y otras veces a la orilla, ya que los buzzers se encuentran cerca de la orilla, puesto que las altas temperaturas hacen que los buzzers tengan la fresa antes de tiempo. Entonces los podremos pillar, sobre todo las hembras, que son las más grandes, las podremos pillar cargadas de huevas cerca de la orilla en busca de los sitios más idóneos para realizar sus nidos y su puesta. Aquí en este caso nosotros tenemos un buzzer con una pala con cuatro aspas y bueno, cuantas más aspas tenga el buzzer, más despacito lo podremos recoger. Para este señuelo necesitamos mantener la puntera de la caña alta para que no se nos hunda más de la cuenta, ya que el señuelo debe de ir por la superficie.